Jefran, yo me mudo acá, eh. Voy a dejar el teto. Miren lo que está ese lugar en el corazón de Nueva Córdoba. ¡Qué onda la gente! ¡Qué onda la people! Bienvenidos a una aventura más, a un vlog más. Esto que ustedes venían pidiendo de mostrar un poquito más la vida universitaria, las pensiones, los alquileres, hablar un poquito más de la vida universitaria, la vida estudiantil en Córdoba. Tenemos el agrado de estar en una súper y hermosa residencia estudiantil, las residencias Rupi, que les agradezco que nos abrieron la puerta para poder mostrar esto. ¡Ah, miren lo que hay ahí con el calor que hace! Vamos a empezar el corrente, esto está súper interesante. Yo, con el calor que hace ahora, me remeto acá. ¡Honda! Estás estudiando ahora en pleno verano, boludo. Estoy ahí estudiando, tranca. Con el calor que hace acá, vengo, ping. Oye, acá jugamos carnaval, acá arriba, boludo. Esto me encanta. No me voy a mojar porque después tengo que seguir haciendo este vlog y no da que estar todo mojado, no traje ropa para cambiarme. Esta es de las cuatro residencias que hay, es la más grande. Tiene espacio para 96 residentes. Ya pueden ver desde acá arriba lo enorme que es la cantidad de habitaciones que tiene. Allá está el patio en planta baja, aquí por donde entramos, por ahí. Tiene alrededor de dos o tres pisos, depende de la zona. Y acá, como vemos, en el corazón de Nueva Córdoba, en un día hiper mega soleado, caluroso. Lo bueno que tiene que estar como en el interior de la manzana, es todo un patio interno. Entonces, es súper tranquilo. No hay ruido, hay muchos espacios en común, están llenos de plantas. Ahora que tengo ganas de quedarme acá. Bueno, gente, acá estamos con Juli, trabajador acá de la residencia. Que me va a contar un poco más de qué se necesita para entrar a la residencia. Bueno, las políticas que tienen acá. Cuántas son las habitaciones. Qué necesitas vos para poder venir acá. Bueno, Juli, gracias por abriendo las puertas acá de la residencia. Bueno, en principio vamos a comentar lo interesante que es vivir en una residencia universitaria. Es una experiencia única y que no tenés muchos conflictos en la vida, que es cuando voy a vivir. Bueno, venir a Córdoba es un gran cambio. Y estar en una residencia hace que la adaptación sea mucho más piola. Porque estás con chicos y chicas que están pasando por exactamente el mismo proceso. Verdaderamente es una experiencia muy rica. Yo siempre lo comparo con las amistades que se crean en el secundario. Bueno, las amistades que se crean en la residencia son similares. El novio no está junto 6, 7 años de tu vida, pero sí convivir con el novio entero. En un periodo de bisagra, de procesos, los horas de cada vez. Por lo general, después de vivir un año en la residencia, ya salen los compañeros. Las compañeras para el departamento, para la casa, grupo de amigos y amigas con el cual te vas a manejar. Sí, yo ahí lo veía un poco con la experiencia esta que me contabas vos. De que yo como viajero a veces prefiero ir a hostels que a un hotel y estar solo. Porque te haces amigo y tú tenés gente con quien compartir y no estar tanto... De hecho, yo he encontrado gente viajando. Conocí un tipo que le decía, no, a mí la empresa me paga el hotel, pero vengo el hostel porque si no me aburro. Digo, con la resi, para llegarle a esa cuestión, ¿no? De buscar esa contención por ahí, que si te venís a otro lado y caes, es por más que tengas tus comodidades, tu privacidad. Bueno, todo tiene su pro y contra de caer en un lugar que tenés contención, amigo, también haciendo hermano, una familia, digamos. Sí, evidentemente no es lo mismo llegar de la facu a tu depto solo, sola, obvio, que llegar de la facu a una casa con toda la gente que... ¿Cuándo nos mate? Mate, ir al parque, ir a tomar una birra, estudiar, no es horrible. O sea, como que siempre va a haber compañía para algo, ir a una serie, lo que sea. Yo lo recomiendo más que nada para la gente que es ingresante. ¿Hay menores? Sí, la mayoría de entre 17 y 20 años es la mayoría de estudiantes que están en la residencia. Recibimos hasta 26 años con algunas excepciones, sobre todo en la primera mitad del año. Y la segunda mitad del año se hace más tranquila esa situación porque dentro de la casa ya hay todo un clima generado, los chicos y las chicas se sienten cómodas en su lugar, entonces están a la presencia de una persona más grande, no les incomode tanto que al principio, cuando estás haciendo el periodo de adaptación, que a los chicos de 17 con gente de 30, capas de conflicto, pero después de la mitad de año reciben gente que hace los máster, postgrados, intercambios con otros países, pasan días y evidentemente buscan y necesitan una residencia porque el departamento no es lo que necesitan porque se quedan un par de meses. De acá les muestro una habitación, una de acá, camas, roperito por acá. La habitación es súper amplia, re alta, está en refresca con el calor que está haciendo en Córdoba. Está súper fresco esto, les juro, está haciendo casi 40 grados en Córdoba y está súper fresco. Podemos ver todas las camas, es cuádruple, aquí tenemos una, dos, la camita de arriba, esta, el bañito por allá. Ah, bueno, esa bañera. En este caso, en esta resi que estamos en Buenos Aires 147. 547. 547, bueno, lo dije en la otra. ¿Habitaciones de cuánto hay? Tenemos dobles, triples y cuádruples, tenemos opciones de triples y cuádruples con baño privado y con baño compartido. Todas las habitaciones son de hombres o son de mujeres. Las habitaciones son de hombres o de mujeres, las casas están un poco sectorizadas para que, bueno, no compartan los baños hombres y mujeres, eso está bastante cuidado y organizado. Nosotros limpiamos toda la casa, todos los espacios comunes y los baños compartidos, los baños privados. Se les pide colaboración a los chicos y las chicas, sábado y domingo, para mantener la casa y que luego venga la limpieza, no se encuentre como un caos. ¿Todas las habitaciones tienen baño? No, 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 hay algunas con baño privado, otras con baño a compartir, que bueno, te das cuenta cuál es el baño que te toca por la cercanía de una habitación. Como son los pechos altos, estaba súper fresco. Claro, como son residencias universitarias y se necesitan que las casas sean grandes, por lo general son casas viejas y las casas viejas tienen techo de 3 metros. Todas las casas tienen calefacción central, esta residencia en particular todas las casas tienen ventilador y las que no tienen ventilador tienen aire acondicionado. ¿Pueden recibir visitas los chicos? Se pueden recibir visitas en los espacios comunes hasta las 11 de la noche. Si vas a venir con una, dos, tres personas, avisas al momento de ingresar, che. Yo estoy acá, que en cualquier momento tengo una gana en la misma vida, acá me compro con esta terraza. No sé, ¿puedo invitar, no sé, mi familia o dos amigos a decir, che, te invito a almorzar acá, por ejemplo? Sí, no hay ningún tipo de drama, tienen que cumplir las mismas normas que cumplís vos. Claro. Ahora, si vas a venir con 15 personas, vamos a venir a festejar y vas a tener que pedir permiso, se verá cómo está el tema del estudio entre los otros chicos. Después, hasta que suceden los exámenes de ingreso, la idea es que el enfoque primordial sea el estudio. Después de los exámenes de ingreso, bueno, empiezan a tranquilizarse algunas cuestiones, entonces se hacen unas pizzas con unas birras y mochorn entre todos. Acá está la sala de estudio, están estudiando los pibes acá, pero miren, pizarrones por este lado, se ve que estuvieron dando alemás a las matemáticas, algún estudiante de arquitectura que anduvo por acá seguro, al maestro que nos dejó que nos molestemos un rato. Tenemos unos bañitos de espacio en común, acá está todo muy limpio, debo destacar la limpieza del lugar, todos los baños tienen papel, bañeras, eso está buenísimo, como que es súper enorme, ya estuve un 10 minutos caminando por acá, ya me estoy como perdiendo un poco, muy grande. Vamos a ir recorriendo esta parte, aparentemente todo lo que es el lavatorio, obviamente lavar ropa, todo para lavar la ropa, y de este lado, acá tienen todo lo que es la parte de lavandería, y acá para recorrer, la ropa, así, chill. Algo que me gustaría comentar es que tal vez lo que nos diferencia de otras residencias es que trabaja muy con una encargada, la señora adulta que vive en la casa. Cada residencia hay una encargada, que vive en la residencia. Es que vive en la residencia. Entonces, bueno, se encarga de que la convivencia sea sana, de resolver los conflictos, de la cobranza, de ser un canal de comunicación siempre dispuesto. Se le perdió el celular, la hija o el hijo le robaron, se lastimó, se enfermó, la familia a mil kilómetros de distancia no puede hacer nada. Entonces nosotros en vez de llamar y vas a hacer el problema, che, tu hija está con gripe, se siente mal, qué sé yo, se le pasa, che, tu hija se sentía mal, estaba con gripe, la llevamos al médico, ya le dieron este medicamento, tiene que hacer reposo tanto tiempo, no está para controlar ni nada, sino para hacer que la convivencia verdaderamente sea sana, porque bueno, en una casa donde son todos jóvenes, que están por primera vez fuera de la casa de su familia, si no hubiera alguna persona que regule, que esté ahí, que coordine, capaz que se hace difícil cumplir los objetivos académicos. Tampoco que irán con el látigo ahí, dándole a ir a estudiar. Para nada. Para nada. Para nada. Si no, mantener el entorno que te lleve a eso, digamos, che, si veo que bueno, no hay joder, bueno, me pongo a estudiar. Si hay 20 personas estudiando todo el día y en algún momento te vas a hacer estudiar. Claro. Si no hay nadie estudiando todo el día, están todos hinchando los huevos y te cuestan. Claro. Si el contrato dijera, en la residencia se puede tomar alcohol, sería... Todo eso está firmado por contrato, ¿no? Sí. Sería un caos total. Nosotros no lo permitimos y si los chicos se portan bien, tienen buena onda, quieren hacer un festejito, bueno, les dejamos hacer su festejito, etcétera. Pero lo último que falta en Córdoba es fiesta. Claro, lo último estamos acá en el corazón de Nueva Córdoba, donde la gente que le mucho me gusta salir a bares, boliche, todo, salí y ya te entra un boliche, digamos. Además es un año que se necesita ingresar, hacer todo el proceso, después mayoritariamente se van a un departamento, una casa, muchas veces con gente que conocen en la residencia y bueno, ahí ya la vida cambia. Y bueno, nosotros lo que queremos hacer es esa transición de la vida de familia, de la familia que te facilitaba muchas de las cosas de tu propia edad, bueno, que el año en la residencia sea ese proceso de emancipación, de independización, de pasar a una cuestión media adolescente, haya un joven con responsabilidades, que bueno, que sea ese año de transición. De una. Bienvenidos a la residencia Ruti de la sede de Bolesar del 710. Venga. Bueno, ahí tenemos la avenida Bolesar Fiel, sí, pleno, pleno corazón acá de Nueva Córdoba. Bueno, tienen azarborcito, aquí a los pibes, zarpado, acá de la terraza, un lugar súper interesante para colgar la ropa, la verdad que está re bueno, damos un paneo separado, está buenísimo. No tiene ni idea de lo loco que es ir caminando por acá, porque la verdad que me re pierde, es enorme el lugar. Bueno, gente, acá podemos ver espacios en comunes, impecable esta, espacioso, hay muchas de la verdad para que, bueno, entre la comida y tanta gente, igual acá hay una cocina, esta es una y hay dos, si no me equivoco en esta, o tres. Bueno, acá las mesitas, un tele para ver los partidos de Argentina. La verdad que el máximo conflicto que hay en la residencia, muchas veces, es justamente las pertenencias de la heladera, y sobre todo el agua fría, el agua fría es el principal conflicto, hay gente más responsable, gente menos responsable en ese sentido, van y cuando ven una bolsa con agua fría, agárrense la toman y después va la persona, que se encarga de cargarle, que se tome y no está en la botella, y ahí se arma el despelo de quien me tomo el agua. Mejor chico de etiquete en todo, digamos. Pero bueno, es así, son todos jóvenes, pero bueno, esos son de los conflictos más recurrentes que hay. Conflicto por el agua. Que si hablamos de conflicto, bueno, es bastante leve. No es nada. Y simple. Tenemos 4 residencias, una es solo de mujeres, el resto son mixtas, ubicadas en Nueva Córdoba o Güemes, que son los barrios más elegidos por jóvenes. El 75% de las personas que viven acá son jóvenes. Yo tengo un montón de amigos que son de afuera y cruzan su guía y ya no saben qué. Conocen Nueva Córdoba, Centro, Ciudad Universitaria y chau. Listo. Perfecto. Bueno gente linda, voy terminando este video, la primera parte de este video, así que les voy avisando que en la segunda parte vamos a recorrer las otras dos resi, vamos a ver los precios, los requisitos para entrar a las resi, etc. Ahí en la descripción les dejo los links para que se comuniquen las redes de la resi. No se olviden de suscribirse al canal, de darle un like, comentar. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Ahora si viene, prontito, prontito, unos días.